¡Hola! ¿Qué tal gente de Colima? Nos encontramos en Colima Grill, en donde podrás encontrar lo mejor en restaurant y bar. Nuestros horarios son de miércoles a lunes de 10 a.m. a 2 a.m. Contamos con la mejor promoción de Micheladas los jueves, 2 por 1. Estamos ubicados en la calle 16 de Septiembre, Hidalgo. ¡M aquí! ¡M aquí! ¡M! Nos encontramos con el propietario, el cual nos acaba de hablar de su rica variedad en botanas que habrá próximamente. No te vayas a Comala, quédate aquí con nosotros. Y recuerda, estamos en Colima Grill y esto es Veme Aquí. ¡No te vayas a Comala, quédate aquí! ¡M! 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 Gracias por ver el video.